gobierno archivo propuesta en ley va sobre constituyente por fuera del congreso y álvaro leyva luego el anuncio ayer del nuevo ministro del interior juan fernando cristo en torno a que la convocatoria de una asamblea constituyente sólo será bajo las reglas de la carta del 91 en los corrigios políticos se empezó a preguntar qué ha pasado con el ex canciller álvaro leyva quien lleva varias semanas alejado de los focos mediáticos esto después de toda la polémica que se generó por su propuesta de convocatoria a la asamblea constituyente por fuera del congreso y de la propia constitución alegando un presunto incumplimiento del acuerdo de paz de 2016 por parte del estado colombiano no se sabe ahora qué papel jugará el ex ministro tras lo afirmado por cristo drastricidad azul tras lo ocurrido con varios parlamentarios conservadores en la cámara que se apartaron de las instituciones del directorio nacional en torno a cómo votar los proyectos gubernamentales de reforma al cierre de la pasada legislatura algunos integrantes de la bancada de esa colectividad siguen esperando que se tomen medidas contra esos indisciplinados creo que una de las prioridades del sucesor o sucesora de ephraín cepeda en la presidencia del directorio es que los congresistas que sigan desobedeciendo las directrices sean remitidos automáticamente al comité de ética del partido y se le inciden pues habrá que darse la pela exportarlos y que se vayan para el pacto histórico hacer con en las listas a senado y cámara precisó la fuente consultada trae con a la vista en medio de la crisis en la alianza verde hay quienes afirman que además de la puja entre sectores petristas y antepetristas así como el pulso por la presidencia la cámara también hay una tempranera competencia por la confección de la lista del senado en 2026 se dice que hay más de un representante a la cámara que está haciendo movidas para llenar su camino para dar el salto al senado y eso dependerá de qué bloque termine manejado el partido y cómo se estructurará la nueva cúpula verde al tablero a menos de tres semanas de carran que la actividad legislativa de nuevo siguen anunciándose algunos de los debates de control político que serán citados por ejemplo trascendió que parlamentarios del centro democrático y cambio radical quieren que comparezca el ministro de prensa iván velásquez para que explique por qué la gobernadora del valle dillian francisco toro está comprando equipos bélicos para neutralizar los ataques con drones cargados con explosivos que están utilizando las disidencias de la faf esa tarea se supone debería estar a cargo de la mencionada cartera y nuevos mandatarios seccionales en este tipo de coyunturas es en donde se ve la inconveniencia de las decisiones apresuradas y politizadas del gobierno petro en materia de relaciones internacionales la industria militar de israel es quizá la más avanzada del mundo tecnologías y armas para neutralizar los drones pero ahora ese país no nos vende ninguna tecnología o armas de usa militar por cuenta en la polémica con petro por el tema palestino precisó uno de los asesores de los parlamentarios que preparan la citación a velásquez no 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 ¡Gracias!